El estado de Veracruz contará con representación en la Gimnasiada Nacional 2024 convocada por la Federación Mexicana de Deporte Escolar, aseguró Erick Sosa, presidente de la Asociación Veracruzana de Deporte Escolar. Fútbol, voleibol, karate y taekwondo son algunas de las especialidades en las que tendrán actividad. Al tiempo el dirigente señaló que los seleccionados de la entidad actualmente se encuentran trabajando de cara a dicha competencia. Estará esgrima, atletismo, taekwondo, karate, voleibol, fútbol, de los cuales no todos puntean para la gimnasiada mundial. Los que puntean es taekwondo, solamente va a haber una vacante, se va a sacar en esta gimnasiada, de karate se va a sacar una vacante, de atletismo y ajedrez. En los otros deportes no hay vacantes para el internacional, pero en sub-18. Indicó que se esperan números positivos en esta versión, que también otorgará pases a la gimnasiada mundial. Bueno, la expectativa es que siga creciendo el deporte escolar, tener representantes a nivel internacional, poder que los jóvenes veracruzanos sientan lo que es representar a nuestro, no solo a nuestro estado, sino a nuestro país, en otros continentes o países, y pues que se viva esa experiencia y pues enriquecernos por el tope que se tienen en estos eventos con los atletas de otros países. El evento se desarrollará del 4 al 8 de julio en Puebla. Enrique Martínez, RTV Más deportes